Buenas tardes, Maestro Fausto Antonio Andrade Bautista. Gracias por recibirnos acá en su punto de encuentro. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Marco, Manuelito y Cristóbal. Para mí es un gusto recibirles aquí en esta casa. Es una casa de fraternidad, una casa del abrazo, para el turismo, para los amigos, para los encargos y todos cuantos quieran visitar siempre las puertas tan abiertas, igual que los brazos, como el calor humano. Sí, debo decirles que desde mis épocas tempranas me acuerdo que mi madre es la que de alguna forma nos motivó, a mí y a un hermano, porque aquí toda la familia hemos hecho algo de arte. Mis hermanas bordaban excelentemente bien. Eran grandes bordadoras de las polleras, de los bolsicones, tejían los paños, no los telares, sino solamente los rebates de los paños. Mi madre era tejedora de sombrero, igualmente que yo aprendí a tejer el sombrero. Pero la que inició, como les decía, pues fue mi madre. A ella le gustaba hacer un poco de figuras en arcilla. Y eso nos enseñaba, desde muy pequeños, a reproducir. Ella compraba los modelos en el mercado, de las pajillas que venían en miniatura, los pitos de los galitos de alfareros. La juguetería del nacimiento era producir solo por nosotros. Pero los nacimientos de los niños de los niños. Mamá les sabía quemar al lado en el fogón de la cocina. Ahí a un lado les quemaba para endurecerle las piezas que nosotros hacíamos. Posterior a esto, ya en época escolar, tenían pues los profesores, anteriormente eran multifacéticos, porque nos enseñaban de todo. Desde el canto, las gimnasias, la danza y la pintura. Yo tuve maestros excelentes en pintura. El señor Víctor Guestán, que hasta hace poco falleció, era de la persona que más, yo me acuerdo, y del señor Mata en quinto grado. Antes, en las épocas de exámenes, hacíamos las exposiciones de fin de año, con todos los trabajos seleccionados naturalmente, pero llenábamos las paredes, porque los exámenes eran presenciales por los padres de familia. Íbamos padres de familia, a la familia mismo, a ver el examen del joven, a destacarse ahí, pues. Entonces, estos profesores nos enseñaron y nos eligían para concursos que había interescolares. ¿Y usted vivía en algún espacio? En este sector de aquí. Nosotros nacimos no en esta casa, sino que teníamos una propiedad. Eran caminos de tierra. El ingreso a nuestra casa, que era acá al fondo, era por un portillo que decíamos, con pencos, con todo, entre la cementera. Y en la noche, la iluminación era sumamente baja de los postes de madera que había antes aquí. Totalmente un poquito que decían que había que prendernos fósforo para ver si la luz está prendida. Y daba miedo salir en la noche, cuando más eran las chamisas que nosotros hacíamos entre los amigos del barrio, para salir a conversar los cuentos. Y en muchas ocasiones eran las pesadillas. Creo que era el común de la gente humilde de antes. Entonces, en esa forma, nos iniciamos. Y los trabajos que hacíamos eran para autofinanciarnos. Les digo, el sueldo de mi papá era muy bajo, empleado público. Él trabajaba en la asistencia pública. Y era bajo para el mantenimiento de seis hijos que teníamos. Porque mi hermano, igualmente, era muy hábil. Entró también en la cerámica San Francisco. Ahí les enseñaban a hacer dibujos. Y eso también me incentivó mucho a mí de ver cómo él pintaba los dibujos, cómo hacían en los moldes, las hojas naturales. le pasaban al cemento. Entonces, era un trabajo maravilloso. Y todas esas cosas se incentivaron para que yo continuara. ¿Cómo se llamaba la escuelita donde estudió maestro? La escuela mía fue la escuela municipal Azogues. Era una escuela humilde. Sí, había dos escuelas en ese entonces, las principales de acá. Cuatro, me había dicho. La Salle, la Providencia, pero eso era para la gente rica. En cambio, las escuelas populares eran Emilio Abad y la municipal. Luego de la etapa escolar, de la que supe de grabado, supe de hacer moldes, hasta que llegó ya el momento de la secundaria. Así es. Prácticamente, mi secundaria llegó a hacer la cerámica. Y ahí conocí, pues, al gran maestro Daniel Mogrovejo Calle, que además de darnos las clases, nos llevaron a decorar la cerámica. Ahí me mantuve en la cerámica municipal durante cuatro años aquí en Azogues. Pero al mismo tiempo, un profesor que vino de Quito, él tenía una cerámica familiar. en la casa, cogía su encargo, se llamaba cerámica Borta. Y él nos llevó también a trabajar de noche en la casa de él, decorando con mi hermano. Pasa de que él ya tiene que regresarse a Quito y él tuvo que vender la cerámica. Ahí se vende la cerámica a Cuenca. A Cuenca. Adquiere el arquitecto Gastón Ramírez, hijo de un azogueño, de un señor Rafael Ramírez, que era comprador, gran comprador de sombreros y de harto dinero. Entonces ahí, en Cuenca, él quiere formar la primera cerámica en Cuenca. Se llamó Cermodo. Y vende el señor Maldonado la cerámica Borta a él. Y él pide que les envíe trabajadores también, pues no, que les va a pagar recho el pasaje, en fin. Y si podíamos irnos a Cuenca con él para que enseñemos cerámica en Cuenca. Ahí es que nos lleva él a Cuenca. Él era decano de la facultad de arquitectura también, arquitecto Gastón Ramírez. Hasta ahora vive él. Conversamos aquí y nos da, por lo que sea, un mejor sueldo. Entonces, vieron de que la situación iba a mejorar. Entonces, nos enviaron nuestros padres, todavía adolescentes. Fuimos a Cuenca a enseñar la cerámica a muchos cuencanos. La primera cerámica se monta en Cuenca, para ahora ser un emporio de la cerámica cuenca a nivel mundial. Así es. Porque inclusive en el mismo Japón tienen pedidos. Así es que se hace la cerámica. ¿La escuela dónde nace? Entonces, la cerámica nace aquí en Azogues. Aquí en Azogues. Ustedes son, el maestro Fausto y toda esta generación son los precursores, los iniciadores de esta escuela de la cerámica que hoy en día ya está industrializada prácticamente. Ya en Cuenca, aquí se perdió. La primera cerámica municipal fue entonces ahorita la Plaza de la Juventud. Ahí fue la cerámica. Ahí tuvieron que, era un principio de mercado que nunca terminaron, pero nosotros ahí funcionábamos. Después, con el tiempo ya desaparece, tuvieron que romper prácticamente esa construcción, la estructura, y se hace la Plaza de la Juventud y a la cerámica la envían a Chacapamba. En Chacapamba empiezan a desaparecer las piedras, la maquinaria, y quedaron ya poquísimos trabajadores y decía, el municipio no tiene dinero para mantener. Se cerró la cerámica. Y en Cuenca, en cambio, próspera completamente. Primero, el arquitecto Ramírez trajo a su familia también, una familia Crespo, que eran los cuñados. Los cuñados también expandieron. Ahí le hicieron quebrar la cerámica a Cermón, y ventajosamente yo ya salí cuando quebró la cerámica. Entonces, él nos propone el ingreso a Bellas Artes, que él nos ayudaba en todo, que consultemos así mismo. Nosotros consultamos acá con la familia y empezamos a... Estudios universitarios fueron en la Universidad de Cuenca. Sí, la Universidad de Cuenca. En la Escuela de Bellas Artes. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 62, en el 62 yo ingresé a la Estatal de Cuenca. ¿Y la Universidad de Cuenca ya disponía una Escuela de Bellas Artes? Claro, esa de muchos años, la Universidad de Cuenca tenía. Ellos comenzaron con una Academia de Bellas Artes, pero adscrita a la Universidad de Cuenca. Después se forma la Escuela y de ahí fue evolucionando pues la facultad de Artes. Una vez que yo ya me gradué, dije hasta ahí nomás la cerámica, porque ya se trabajó bastante tiempo y por otro lado ya uno profesional ve de distinta dimensión ya lo que es el decorador de cerámica y lo que es el mundo del arte, ¿no? Entonces, la universalidad del arte es extensa. Como yo tenía también grandes encargos en material didáctico aquí, mientras estudiaba, con eso a mí me ayudaba, porque yo las noches que venía de Cuenca, porque nosotros viajábamos todos los días, todos los días. Entonces, yo tenía, trabajaba en las noches y las madrugadas, dejaba haciendo los materiales didácticos, mis hermanas se encargaban de vender, de cobrar, y así en ese sentido se trabajó, muy sacrificada la tarea, a trabajar allá en la cerámica y a estudiar. Y vine con toda esa mentalidad nueva, con todos esos principios artísticos a servir acá a la tierra. Entonces, tuve una gran acogida, al punto de que yo trabajé con unas ocho personas me ayudaban a mí. Las bandas de reinas, de madrinas, todos esos se hacían acá, ¿no? Igualmente, los pergaminos. Todo a mano. Todo era trabajo manual, sí. Los pergaminos, igualmente, los manuales, las alegorías, las escrituras a mano, eso no nos enseñaron en Cuenca, sino que yo desde la escuela mismo aprendí a manejar la pluma, porque aquí antes escribía con pluma. Tengo ahí, había la pluma gótica, la pluma redonda, la pluma lanza. Sí, antes el pintor era para, inclusive la pintura de los carros era a mano, nada de sopletes, nada, todo era con brochas y a mano, ¿no? Claro, los rótulos, la rotulación, nosotros nos enseñamos a hacer las vallas, por ejemplo, para las avenidas, para venta de autos, para venta de llantas, para venta de cualquier producto. Las mismas campañas políticas eran pintadas a mano los retratos de los presidentes, Velasco Ibarra, por ejemplo. Y si tenían que hacer promoción nacional, tenían que pintar muchos. Cualquier cantidad, sí, eso daba plata a muchos pintores. Yo en eso no acudí, yo no fui muy político, en esa materia no entré, pero había otros, por ejemplo, ahorita Edmundo Montoya, que es un gran pintor de aquí, él pintaba bastante, Pedro Sarmiento, ahorita todo es ya solamente en los ploters, todos en ploters, impresos. Me apena mucho a mí, porque, por un lado, restaron completamente nuestros insumos económicos, porque toda vez de que ahora se utiliza la tecnología para, inclusive, reproducir obras de cualquier parte del mundo, de cualquier museo del mundo, usted baja la Mona Lisa de Da Vinci, puede bajar la Sixtina de Villalángel, puede bajar cualquier pintura de cualquier museo del mundo, museo de Versalles, museo de Louvre, los museos de Norteamérica, de México, todo está ya en el celular, está en el computador, y ahora, inclusive, la impresión ya se hace sobre lienzo, entonces da la idea de que fueran pinturas al óleo, porque muchos, inclusive, iluminan nada más eso para decir que son óleos, solamente dan unas pinceladitas, unos toquesitos y dicen, ya son. Nos quitaron el pan del día, porque ahora son muy pocos los encargos, ya es una pintura lujosa el hecho de Caballete, pocos son los que mandan a hacer un retrato, los que adquieren una pintura, porque habiendo ahora los postes, usted compra un dólar un poste de unos 60 por 40 en marca y ya tiene un cuadro para la sala de cualquier lado, sea este bodegón, sea retrato, sea cualquier tipo de pintura religiosa, usted ya tiene las cenas mismo que se venden en abundancia y al distinto tamaño, con un dólar, máximo 5 dólares en marca y está colocado usted ya, antes nos entregaban los trabajos los profesionales, los abogados, mandaban a ser la diosa astril, por ejemplo, de la balanza, los ingenieros, los médicos, siempre tenían pues su dios o su referente griego, así que en ese sentido, nosotros, como usted bien anota, hemos ido paso a paso viendo el despunte de la tecnología. Cañar hice yo una exposición de acuarelas, yo he estado en tres ocasiones en Cañar, a mí me invitó al municipio una vez, me invitó el colegio Andrés de Córdoba otra vez y por mi cuenta yo fui a presentar otra exposición así mismo en el municipio de Cañar, esas exposiciones de acuarelas y yo iba a sacar paisaje de ahí de Cañar, me encantaba el paisaje de Cañar, los segales, los trigales, las papas, todas las cosechas, la gente de los caballos, inclusive yo fui a alquilar una pensión que había en todo el parque, yo pasé ahí, pero yo tenía un amigo que ustedes se deben conocer, Wilson Correa, él alabraba diciendo que no le había consultado, me fue a sacar de la pensión y me llevó a la casa a ver, a que de ahí me mantenga con él, él me dio de comer, dormir y pasé la semana ahí pintado a Cañar, entonces hice una linda exposición de acuarelas, más de 50 acuarelas, 58 acuarelas fueron, y aún disponemos esas acuarelas más grandes, ya esas desaparecieron, unas, anteriormente le cuento que le pedían los amigos a uno y uno era muy generoso, lleva nomás, lleva nomás, lleva, continuaba, uno obsequiaba las, 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 las pinturas propiamente, ya después uno empezó a valorar, decía, como, se debía, pues. En primer lugar, me invitó el colegio, el colegio Matovelle que inició llamándose La Salle, después puso el nombre de La Salle. En el técnico trabajé 18 años, más otros años en los particulares. Mis, no han sido mayores mis salidas, no, Cañar, Biblián, a donde me invitaban las instituciones, también he expuesto a caso de Cuenca, caso de Guayaquil, caso de Quito, ya a nivel de país, de, de fuera del país, yo he pintado las obras para afuera del país. Especialmente mis pergaminos han llegado a Europa, han llegado a la China, han llegado a toda América. Yo le pinté inclusive al Papa para la Basílica de la Santísima Trindidad, está un retrato del Papa, del, no, fue el Papa Benedicto XVI, y a un nuncio apostólico de allá de Italia, pues también mandaron a Cés para entregarle a él, personalmente en Italia, porque él dejó de ser aquí y se le llevaron a Italia. Tiene un cuadro a tamaño natural del cuerpo entero, se le hizo para llevarle a Italia. Y así que ese orden ha sido, mi pintura anda por todo el mundo, por todo el mundo, con los retratos, con los pergaminos. El arte siempre ha estado de forma secundaria, uno es el que tiene que hacerle valer al arte y uno tiene que promocionarle, pero con esfuerzo propio. y maestro, usted, nos ha dejado claro, ¿no? Realmente el apoyo, la conciencia hacia el arte es muy escasa. Sí, completamente. Ahora, usted ha tenido la oportunidad de, tal vez, de compartir todo este conocimiento, de todo este arte que lleva usted a las parroquias, tal vez, a las comunidades vecinas aquí de los cantones, en este caso de Azogues, a las parroquias. ¿Ha habido esa oportunidad? Les diría de que no en ese sentido. Por un lado, no ha habido la invitación y ha habido también poco conocimiento. Ahora, último, ya son con los GAS, antes de los tenientes políticos que no conocen de la materia, no sabían. Entonces, no ha habido estas invitaciones porque, de lo contrario, para mí, con todo el gusto. Yo siento siempre servicial en ese sentido. A mí me ha gustado comparte eso. Ventajosamente, a mis 74 años, todavía soy una persona sana, hago mucho ejercicio, hago ciclismo, hago natación, hago caminata. Yo alterno toda la semana, a las 5 de la mañana, a las 4 y media, a las 5 de la mañana, yo me levanto a hacer esto. Un día bicicleta, otro día natación, otro día hago caminata. Y así en ese orden el corazón se mantiene bien, la mente se mantiene lúcida, igualmente, el sistema óseo. Y esto me da... La salud, un pilar fundamental para desarrollar arte. Sí, 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 completamente. Una buena alimentación. Hay que ser disciplinado porque las horas de trabajo tienen que ser cronometradas. Horas de ejercicio, horas de comida y sueño. mi taller y sala de exposiciones de mis pinturas personal, tengo mi museo de arqueología, antropología, antigüedades, artesanías, que requiere de mantenimiento. Y lo mismo, una pinacoteca con colección de cerámicas, de distintas cerámicas del austro, del país, de aquí de Azogues y pinturas nacionales. Los pintores nacionales, amigos, colegas, y a veces algunos alumnos míos también que son profesionales, me han entregado pinturas de ellos. y en ese sentido yo tengo que ocupar toda la casa con el arte, con el museo.